Prácticamente han terminado ya las obras correspondientes a la segunda fase de la remodelación de las piscinas de verano en el complejo La Glorieta de Tarazona. Los trabajos se han centrado esta vez en la piscina más grande, la del medio, donde se ha renovado el sistema de tuberías y también se ha cambiado el embaldosado de las playas de esta piscina y la anterior, la de los niños pequeños, con un importe que supera los 51.000 euros. En la obra de las piscinas ahora se ha actuado en uno de los vasos, la obra estará a punto de finalizar, también se han cambiado las playas, es la zona anterior al vaso de la piscina y la situación que nos encontraremos o que ahora nos encontramos es que tendremos que hacer una actuación en breve para llegar a mayo o junio por la apertura de las piscinas, de todo el césped y el ajardinamiento para tenerlo en las mejores condiciones y que no nos ocurra como ocurrió en el verano pasado y una vez que eso ya está, pues este verano se pondrá el servicio en marcha y sí que es cierto que habrá que volver a buscar financiación para arreglar el último vaso que nos queda y algunas de las cuestiones de depuraciones, de maquinarias, de bombas y demás que también nos faltan. Ahora también se ha actuado en el sistema de depuración y yo creo que con esta última actuación que os anuncio para después de la temporada del 2019, ya se quedarán todos los vasos y todas las piscinas, incluso el ajardinamiento, mobiliarios y demás, ya se quedará en perfecto estado. Precisamente es el resembrado del césped lo que más surge ahora mismo ya que faltan pocos meses para que arranque la temporada de baño. Se trata de una actuación que se completa también con renovación de parte del mobiliario de esa zona. No correr pero hacerlo a la máxima celeridad es que como implantación de césped lo tenemos que hacer ya para que llegue a junio en perfecto estado. En cuanto al ajardinamiento yo creo que lo haremos con nuestros propios medios y ahora estamos esperando que desde los servicios de Mediamite nos hagan una especie de memoria. Bueno pues para implementar números de bancos, papeleras, mobiliario urbano, quitar unas duchas que están un poco envejecidas, bueno hacer unas cuestiones y en cuanto tengamos esa memoria pues incluso con nuestros propios medios los iremos haciendo. En cuanto se cierren las instalaciones en el mes de septiembre está previsto empezar los trámites para condicionar la tercera y última piscina, la que está más cerca de la zona del bar y de los baños. ¡Gracias!